Bienvenidos a todos ustedes a la cocina del día, hoy prepararemos un ceviche de trucha, vamos con los ingredientes Vamos con la receta, los ingredientes que necesitamos para preparar este ceviche de trucha son Una trucha, una cebolla, pimiento rojo, ají amarillo, jugo de limón, jengibre, camote, choclo, y choclito, por supuesto, apio, locoto, un ajo, sal y pimienta Nada más esas cosas sencillas, súper sencillo Chicos, en Santa Cruz, les gusta el ceviche, Edmundo y Nicole, les gusta el ceviche, Nicole, Edmundo Espectacular, para recobrar la fuerza por fin de año, ¿no? ¿Cómo que él dice? Sí Para el Chucky Yo creo que si haces un sondero Ay, 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 si usted lo diga porque ahí hay algo No sé El mundo sí, porque ha tardado en entrar Sí, yo creo que yo les decía No sé que la pasó tranquilo, porque si no Cierto, cierto, cierto Miren, miren en Santa Cruz y en toda Bolivia, en Vivi, en Nos, miren las bellezas que tenemos al lado Ah, sí, estamos acompañados hoy de nuestras amigas Sí, se ve todo rico No, no, tranquilo No las truchas, las originales Ah, bueno Bueno, bueno, chicos Bueno, empezamos, chicos Vamos con la preparación Es súper, súper Pero súper sencillo ¿Qué es lo primero, gatito? Comenzamos Primero, ¿qué vamos a hacer, no? Primero, a ver El jugo de limón Jugo de limón, ¿ya? Cuando apreten el limón, por favor, no van a apretar hasta el fondo, eso es hasta donde llegue Yo entiendo que a veces apretamos y juntamos todos los limones Quieren exprimirlos todo, todo, todo No, 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 porque lo que pasa con esa parte es que se va a exprimir el amargo de la cáscara Más que esa no es la idea, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es que es el limoncito con la trucha Vamos a comenzar a mover, ¿ya? Vamos a cortar el cuadradito En este caso un cuadradito, ¿no? Yo decía Pero el corte es libre Yo decía, querido gatito Yo decía que este plato debe ser el más pedido del día de hoy Sin liberaduras Sí, en la plaza triangular debe estar así, repletísimo ¿Qué le vamos a poner? Salsita Sal a gusto, no van a exagerar con la sal Sal a gusto, ¿no? Mucha sal es perjudicial A menos aquella gente que tiene la presión alta Pues no exageren con la sal ¿Qué hacemos ahí? Ahí movemos, que vaya cocinándose Cebolla de ajo También le vamos a agregar Hace rato que estamos hablando de las propiedades del pescado, ¿no? Sí, sí, sí Entonces vamos a ir poniendo la cebolla de ajo El omega 3 El omega 3 Omega 6 Aparte tiene vitamina A Vitamina E Muchos minerales también Vitamina D Todo el complejo B Minerales tiene Hierro, potasio Hierro, potasio Tiene magnesio, ¿ya? Le vamos a poner después de eso El ajo y los apios El ajo, no El cilantro y los apios Cilantro que no puede faltar Sí Y lo coton Lo coton Lo coton puede ser opcional Lo coton también Sí, es opcional lo coton Va a salir picantón entonces, ¿no? Pero amigos míos peruanos me dicen Si el ceviche no tiene picante, no es ceviche Ah, mira vos Y también le vamos a agregar ají amarillo en pasta Oiga, pero gatito, ¿a quién no le gusta el picante? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos obviar el ocoto? Claro Es opcional, ¿no? Pero Ahora, esto del ají para mí es nuevo, ¿ah? Para mí, el ají amarillo Ají en pasta amarillo, ¿no? No, me gusta, yo lo decía por si a alguien no le gusta Ah, pero Esto, eso es Eso es lo que es la salsa ¿Quién no le gusta? Ya Hay muchos que también le ponen alguito de leche, ¿no? Sí, le pueden poner un poquito de leche Hay varias preparaciones de ceviche En este caso vamos a acompañar, ¿sabe con qué? Con pimentones y choclito ya desmenuzado Porque la presentación va a ser una copa Claro Tiene diferentes presentaciones y en esta oportunidad va a ser una copa Mira, Nicole y Edmundo Yo quiero mandar un gran saludo el día de hoy A nuestra jefa de piso Lorena Monales, más conocida como Candance Está de cumpleaños ¡Uy! ¡Un abrazo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Con razón esta vez! ¡Lona! Sí ¿Y dónde está Lorena? Yo la traigo ¿Dónde está Lorena? Lorena, venga Yo la traigo A nivel nacional la vamos a presentar a Lorena Que el día de hoy está cumpliendo un añito más de vida Venga Lorena, por favor Y le vamos a... Se hace llamar guía espiritual Ahí está Guía turística Nuestra querida Canda ¡No se ha dejado alzar! ¡Voluntariamente voy a venir! ¡Felicidades querida! ¡Que Dios te bendiga mucho! ¡Felicidades! ¡Felicidades Canda! ¿Alguien ha visto Phineas y Ferba alguna vez? ¡Eres la Canda! ¡Epa! ¿Por qué? ¡Felicidades Canda! ¡Si denle un abrazo a mi parte! ¡Gracias Canta! ¡Gracias Nicol! ¡Es un placer trabajar todas las mañanas aquí con ustedes! ¡Verlos desde tan temprano que soy de un segundo bar! ¡Porque comparto más de con mi familia acá! ¡Los chicos! ¡Los camarógrafos! Jenny, producción, todo realmente y en mi casa igual un beso a todos, gracias por darme un feliz día desde que me levanto con mis papás ahí, es una alegría enorme, igual a mi sobrinito un besito Un aplauso Guauacha, guauacha Juntucha, guauacha Guauacha, guauacha Guauacha Muchas felicidades Listo, estás despedida Negregado después la pimienta Y también le vamos a poner ¿sabe qué? unos jengibres Estos jengibres simplemente es para aportar sabor Eso no se sirve en un plato Es para aportar sabor Siempre dándole una variedad diferente El gatito Oye gatito, una preguntita ¿En cuánto tiempo más o menos se termina de cocinar la trucha con el limoncito? Cinco minutos Porque hay un mito, ¿no? Le dejan toda una noche antes No, no es necesario Y también le vamos a agregar un poquito del caldo ¿De dónde sacamos el fumete? Cuando comenzamos a preparar la trucha tiene cabeza, tiene cuero tiene todo eso y eso hace servir Sí, lo hacemos servir previamente Lo hace servir y ese juguito se le agrega Solo hace servir esas cosas No se le ponen nada más Con poquito de sal Bueno, en este caso es de trucha pero muchas veces también lo podemos adicionar con camarones Puede ser con camarones, puede ser de paíche De pejerreí, de surubín, de pollo Se hace como una mezclita de todo, ¿no? Sí, claro que sí En este caso el camote igual lo estoy cortado Lo estoy poniendo el cortadito porque la presentación va a ser en una copa Al Grinchy le encanta el camote A mí también me encanta el camote Es riquísimo Por Santa Cruz, ¿será? Igual Por Dordicol, tal vez Nicol anda camote No, me gusta Ya somos dos, Nicol Se suma también el mundo, dice A la camotería a distancia Siempre Oye, así de práctico y sencillo Ya prácticamente está Ya está Qué rico gatito Lo voy a hacer en mi casa Ande una para allá, por favor Pero por supuesto Vamos a donar con un Este queso con un pimentón Por aquí Vamos a Ya, 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 sí Nada más Nada más Ahí está Quedó muy bien el pimentón para la presentación, ¿no? Sí Le da mucha vida Aquí con otro pimentoncito Nicol, ¿te gusta el ceviche? Le encanta, decíberlo Me encanta el ceviche Depende de quién lo prepare, sí Pero no es más Me voy a Santa Cruz a prepararle unos ceviches a Nicol Muy bien Oye, ¿qué hay que hacer? Recuerde que lo estamos esperando ¿Sabes qué él estaba diciendo, gatito, hace rato? ¿Qué? Ay, por la de rojo me arrojo Queremos saber el chisme No sé quién estará en Santa Cruz de rojo Pero nos entretiene Por la de rojo me arrojo A ver, gatito Ay, que en este caso lo voy a ganar con ¿Qué decía, gatito? Con un lojotito Con la de rojo me arrojo O sea, por Valentina Este gatito es un Ah, que estamos Estas declaraciones Así se prepara rápido el ceviche Valentina está por aquí ¿Dónde está, Valentina? Valen Mira su cara de gatito Ahora sí, gatito Por la de rojo Mira, mira su cara Mira su cara Por la de rojo Ahora sí, gatito ¿Qué pasó? Díganme, a ver Tendrá conferencia de prensa Conferencia de prensa, gato ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, gatito? ¿Por qué estás tan nervioso? El rojo, su color 2019 No sé por qué me quedé nervioso Creo que estoy poniendo un poquito rojo Es el reflejo de tu vestido Ah Ah Bueno, pues ojalá Valen Muy pronto estaré en Santa Cruz En la cocina del día Y desde allá yo creo que vamos a preparar Muy bien Y entonces Van a preparar lo que a mí me gusta Sí, claro ¿Cuál es tu plato preferido? Ok, así me gusta también Será bienvenido entonces ¿Y tu plato preferido cuál es? Mi plato preferido Me gusta la lasaña Me encanta el sándwich Philadelphia Con un gel Ay, ya sé El desayuno está Sándwich Philadelphia Sándwich Philadelphia ¿Qué será, gatito? Mañana prepararemos Sándwich Philadelphia Y yo creo que la próxima semana Te voy a complacer con Con lasaña Una lasaña Muy bien Ahí está Valentina Genial A ti me gusta Efectivo De todas maneras Si es que te perdiste La preparación De la receta de hoy De trucha Es muy fácil Van a Facebook Buscan La revista del día Y ahí van a poder encontrar Todo lo que se hace En la Durante la mañana Y por supuesto También de la cocina Bueno pues es hora Que prueben nuestras Queridas modelos Gracias gatito Las modelos Van a ser Las curadas Las privilegiadas Oiga gatito Debo advertirle algo Si viene a Santa Cruz Valentina Es de carácter fuerte La otra vez me mandó A lavar los platos Lo haría como un buen pocholo La verdad Edmundo Ser hombrecito Es bien Edmundo ¿Qué tal chicas? Delicioso Edmundo ¿Qué dice? Edmundo a lavar los platos Ser hombrecito Es bien Ay No le ayudes A Edmundo le dice Ser hombrecito Responda Edmundo Responda Es que no le entiendo Ser hombrecito ¿Me hablas? ¿Quieres hablar? Ser hombrecito es bien Como se dice ¿No? Muy bien ¿Qué están haciendo? Vale Un ratito Me están Me están haciendo mala fama No es que yo tenga carácter fuerte Es que Edmundo tiene un carácter muy débil Es eso Ah bueno Es otra cosa Es otra cosa Muy bien Debería empezar a adotar Me dijo O vas a lavar los platos O vas a verme Ah bueno Ah bueno Así es otra cosa Yo no me estoy inventando nada Está todo grabado Así como quien dice Para cada roto hay un descocido Exactamente Bueno La orla de tus zapatos Edmundo tiene que estar Edmundo Te quieren ayudar acá Te quieren ayudar Edmundo Que tiene que estar bien fuerte Que carácter fuerte Porque aquí van a ver Como dicen Guasa Yo te voy a defender Ya me han contado por ahí Que de un estate quieto Todavía no quedan así Oye No respondió Ser hombrecito es Bien Ahora sí Bueno bien Bueno Ahora estamos entendiendo Amigos de todo el país Hemos terminado de esta manera La cocina del día Mañana también tenemos Unas sorpresas Muy bien Así nos despedimos De Santa Cruz Chao conmigo Chao con todos Un abrazo chicos Chao Saludos Hasta la próxima Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes Chau Chau